Creo que estaba en un buen momento, como lo dije, no lo esperaba. También me dolió habernos jugado con gente. El hincha me quiere mucho, hemos hecho una linda relación en esos dos años y medio. Y bueno, siempre van a estar en mi corazón. Ojalá que se pueda abrir la posibilidad porque es un club que quiero mucho. Antes de irme había hablado con el que era el director deportivo en ese momento, que era Patucho, y me dijo que el entrenador no iba a contar conmigo. Y me pareció un poco raro, pero con el tiempo te enterás de otras cosas que no fueron así. Bueno, así fue, una administración nefasta que le hizo mucho daño al club. Y hoy el club quizás está pagando esas consecuencias. Hay que juntarse a charlar. Ellos tienen la intención, así que vamos a ver qué proponen. Y ojalá que sea para el bien de los dos. La verdad que jugar sin gente es feo porque se escucha todo hacia afuera. Gritás un gol y no hay nadie. Hubiera sido hermoso gritar un gol con el callado repleto. Si hubiera hecho el gol que hice con Manucci, con Cristal, el último, con gente. Hay gente que el día de hoy todavía me sigue reconociendo ese gol. Que se han abrazado quizás con su padre, con su abuelo, que hoy ya no están. Y ese gol los unió y quedó en el recuerdo. Sí, el hincha es muy cariñoso conmigo. Siempre está agradecido. Piden mi vuelta. Siempre me han seguido durante todo este año. Así que nada, sé que fue un año complicado para el club. Y nada, siempre deseando lo mejor para que vuelva a ser lo que es hoy. Hablabas con los chicos y nada, también es duro con todos esos problemas. Después jugar tranquilo dentro del campo de juego. Por momentos le pusieron el pecho y lo sacaron adelante. Y ya lo último que te queda después es salvar la baja. Uno ya viene para disfrutar y jugar tranquilo. Obviamente fue el único equipo donde jugué, donde mejor me han tratado. Así que nada, digamos que depara el destino. Feliz de estar acá y visitar a todos.